Primero que todo, buenos días. Quiero agradecer a Dios por esta linda oportunidad, a Fefi por la invitación, por ese preámbulo que ha hecho tan hermoso a cada uno de los libros, donde se siente que ella lo siente, que es hermoso, con un gran espíritu de hermandad. Y agradecerle a cada uno de ustedes que está hoy acá presente. Mi nombre es Zuleyma Pérez y tengo un seudónimo que es Bárbara Valer, que me otorgó la Asociación de Escritores y Compositores Venezolanos hace muchos años, quizás más de 15 años. SACBEN es una asociación reconocida internacionalmente. Entre mis obras literarias, por llamarlo así, y valga la modestia, está El brillo de los espejos, que es un poemario que tiene mil versos, que fue el año pasado a un concurso en España, el concurso Jaime Gil de Bielma. Luego tengo Papeleras para los Desechos del Alma, que es un libro que habla sobre los complejos y las frustraciones. Y el que me trae hoy acá, Danza de Girasoles, que fue mi primer libro, que es un libro que habla del amor y que dice como subtítulo Viajando hacia la única posibilidad de ser feliz. Ha sido catalogado durante mucho tiempo como un libro religioso. Otros, otras personas, lo han catalogado en el género de la autoayuda. Yo considero que es un ensayo argumentativo. ¿Por qué? Porque es producto de una investigación que yo hice durante muchos años. Y es sobre el amor. Entonces, todos queremos ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos, todos queremos ser felices, pero conocemos la felicidad como esos pequeños episodios que nos pasan en la vida, como cosas cortas. Yo en este libro vengo a decirles que es posible ser feliz todo el tiempo. La felicidad en los últimos tiempos ha sido confundida con el bienestar. Y el bienestar obedece a los sentidos, más la felicidad obedece al corazón, al alma, al espíritu. Y es desde allí, quizás, desde ese sofá o esa poltrona de bienestar donde el hombre dice, lo tengo todo, pero aún siento que me falta algo. O desde ese hoyo tan oscuro donde todos caemos con dolor, cuando tenemos un dolor, que también decimos, ¿por qué me siento abandonado en la nada? ¿Por qué estoy en ese vacío? Algo me falta. No debo estar así. Y es porque justamente la felicidad es algo que decidimos nosotros mismos. Pero para llegar a ella hay que seguir unos pasos. Me encantó cuando Fefi hoy habló de Jesús como un gran profeta y un gran maestro, que no nada más está hoy apegado a una religión, sino a un universo de ideas. Danza de girasoles es un libro que les invita de una manera lógica y, por decirlo así, racional, a llegar al amor, a comprender que el amor no viene solo, que el amor es que hay que construirlo, que el amor que nosotros entregamos al otro en ese mismo instante que hacemos entrega de ese amor no es nada más al otro que se lo damos a nuestro prójimo, sino que nos lo entregamos a sí mismo. Que ese es el verdadero... O sea, yo considero que es el amor que podemos tener, el amor que nosotros damos a los demás, que se da de una forma recíproca, pero que muchas veces lo esperamos del otro, pero nosotros también nos estamos regalando amor cuando se lo damos a otra persona. Y por eso viene esa herramienta que los católicos lo llaman, y los evangélicos y muchas religiones del mundo, porque también yo no parto de un solo dogma, sino que creo en ese amor universal, que nos une a todos como hermanos en este gran planeta que es la mejor casa que Dios nos ha dado. Entonces, aquí, cuando nosotros decimos amarás a tu prójimo como a sí mismo. ¿Qué es el prójimo? Según decía Lacan, es todo aquel que tú tengas más cerca de ti en el momento donde estés. O sea, que quiere decir que el prójimo hoy son todos ustedes para mí. Ese segundo mandamiento nos dice amarás a tu familia, a tu pareja, a tu novio, a tu mamá, a tu abuela. No dice eso. Dice a tu prójimo. Si yo voy a la China y me paro en medio de una cantidad de chinos, mis prójimos serán esos chinos. A ellos deberé tenerles amor. Entonces, solamente cuando nosotros logramos comprender eso, es que vamos a ponernos en presencia de ese amor a Dios, ese amor divino, porque es a través del otro que nosotros vamos a conseguir a Dios. De más está decirles que todas las herramientas que se utilizan para llegar a ellos, todos los libros de estas hermosas escritoras que están acá pueden llevarnos a ellos también. Que los caminos son innumerables, que podemos transitar. Que, como dice Jorge Bucay, buscamos la felicidad por los llanos. Y vamos por los llanos y vamos buscando y buscando y buscando y buscando. Y es posible que cada vez tengamos más sensación de vacío. Pero algún día, en algún momento, de tanto buscar, nos vamos a parar y vamos a ver hacia arriba. Y ahora vamos a amar al prójimo. Exacto. Acuérdate que viene el siguiente. Exacto. Y como decía, ya dos cositas para terminar. Como decía Etano, Etano dice, dijo Etano, que es un filósofo de 200 años antes de Cristo, él decía, os daré una pócima, que no es una droga, que no es un conjuro de brujería ni hechicería. Si queréis ser amados, amad. Y luego, muchos años después, decía Cervantes, la felicidad no está en la posada, está al borde del camino. Que tengan un feliz día. Y gracias, Fefi, te lo agradezco de todo corazón. Gracias a ti por estar aquí. Por haberme tomado en cuenta este día de hoy. Para estar aquí. Gracias.